El Pleno del Ayuntamiento de Utrera, correspondiente al mes de septiembre, ha abordado distintos aspectos que tienen que ver con nuestra localidad y yo destacaría los tres principales. En primer lugar, ha habido una propuesta del Grupo Andalucista denunciando la actitud de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que de forma unilateral y sin consulta con el ayuntamiento, ha suprimido un programa muy importante, un programa de teatro, danza, música, que se viene desarrollando desde hacía ya mucho tiempo, que se había renovado en el mes de marzo, que el ayuntamiento está al corriente de su parte correspondiente a la financiación de ese programa cultural y que la Junta no lo ha considerado prioritario para este año y ha suprimido el programa que afecta a todos los teatros municipales de Andalucía y, concretamente, el del ayuntamiento de Utrera. Nosotros consideramos que es un atentado contra la cultura, que no se puede suprimir un programa que ya está firmado y aprobado y con aquellos ayuntamientos que están al día de su pago, que llevarlo adelante cada ayuntamiento es una tarea casi imposible, porque, precisamente, la posibilidad de llevarlo a cabo radica en la contratación de las compañías, de los autores, de los grupos teatrales, de forma conjunta para varios espectáculos, con lo cual se abarata muchísimo la financiación para cada uno de los ayuntamientos. De todas maneras, el ayuntamiento de Utrera va a ver cómo puede suplir esa falta de colaboración de la Junta de Andalucía y vamos a intentar que los utreranos y las utreranas no se vean perjudicados por esa actitud, insisto, unilateral de la Junta de Andalucía de suprimir un programa que lleva tiempo llevándose a cabo y que se había, repito, firmado en el mes de marzo. Otro punto también importante que se ha abordado es de instar a la Junta de Andalucía a que, en un plazo de menos de 40 días, como se ha comprometido, se instalen las caracolas en la parcela destinada al nuevo colegio. Ya es duro aceptar que los niños de tres a seis años estén en caracolas, pero ya lo que es realmente inadmisible es que empiece el curso, estén previstos 40 días y las caracolas no estén instaladas y los niños tengan que dar clase en una manera no muy adecuada. Este elemento que lleva creando un malestar en muchos padres de los alumnos y de las alumnas de Utrera, nosotros lo estamos canalizando a través de esa denuncia a la Junta de Andalucía, instándole a que cumpla su compromiso de la instalación de caracolas y que empiece cuanto antes la construcción del colegio que está previsto. Por último, tenemos que hacer referencia a una propuesta del Grupo Socialista, mostrando su oposición a un proyecto del Gobierno del Partido Popular en Madrid que tiende a modificar la ley de base del régimen local, por el cual la estructura territorial de España cambiaría sustancialmente al suprimirse las entidades locales menores y, concretamente, las entidades locales autónomas, como es el caso del Palma de Troya en el término municipal de Utrera. Los andalucistas, que estamos de acuerdo con el fondo de ese planteamiento, no coincidimos con el Partido Popular en lo que pretende llevar a cabo, que es la supresión de estos elementos municipales, que son municipios pequeños, desperdigados o que se encuentran a una gran distancia de su núcleo originario. Nosotros creemos que no basta con hacer una defensa de la oposición a ese planteamiento del Partido Popular, sino que habría que ir más allá. Y habría que ir más allá porque en Utrera tenemos uno de esos, es de una de esas entidades locales autónomas, como es el Palma de Troya. El Palma de Troya está desde el año 90 declarada como ELA y el objetivo de su creación como ELA, igual que el de todas las demás, que son unas 48 en toda Andalucía y tres concretamente en la provincia de Sevilla, el objetivo es convertir esos ayuntamientos o esas entidades locales autónomas, convertirlas en municipios independientes. Han pasado los años, ha pasado el tiempo y la Junta de Andalucía, a quien le compete esa responsabilidad, no ha dado un paso adelante. Nos encontramos, además, que en el año 2007, con motivo de las elecciones municipales, el Partido Socialista de Utrera firmó, junto con el Grupo Independiente del Palma, que eran antiguos socialistas, un acuerdo para ir junto a las elecciones, en el que contemplaba ese acuerdo que antes de 2011 abría la independencia para el Palma de Troya. En la firma de ese documento, que está ahí públicamente refrendado, se encontraba también presente el propio secretario provincial del Partido Socialista. ¿Qué ha ocurrido? Pues que no se ha hecho absolutamente nada, no se ha dado ningún paso adelante, por lo cual los andalucistas creemos que el deseo de independencia del Palma por parte del PSOE es un brindis al sol y que realmente no le interesa ni lo quiere, aunque aquí diga una cosa y el Palma diga otra cosa diferente. Nosotros presentamos, hemos presentado una enmienda de adición que viene a añadirse a la que tenía presentada el Partido Socialista, que se quedaba en el rechazo al proyecto de ley del Partido Popular, en el que decíamos que la Junta de Andalucía no solo tiene que respetar la esla del Palma de Troya, sino que tiene que cumplir ese acuerdo electoral, curiosamente se hizo en campaña electoral, en el que, independientemente decía el acuerdo de quién gobierne en Utrera, la Junta accedería y concedería esa autonomía, esa independencia al Palma de Troya. Hemos querido, por lo tanto, introducirla en esta enmienda, un recordatorio a la Junta de Andalucía, por cuanto creemos que es competencia exclusiva de la Administración autonómica. El Ayuntamiento de Utrera hizo sus deberes cuando se inició el proceso de la ELA. A partir de ese momento que se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, los siguientes pasos le corresponden única y exclusivamente a la Junta de Andalucía, pues que no ha dado ningún paso adelante y hemos creído oportuno, aprovechando esa propuesta del Partido Socialista, de aterrizar y decirle a la Junta que el Palma tiene ya que ser declarado independiente. Es un núcleo que está suficientemente lejano del núcleo de Utrera, son muchos kilómetros de distancia, llevan ya unos años andando por sí solos, gestionando la vida municipal, demostrando capacidad para llevar adelante un ayuntamiento y, por lo tanto, solo queda que la Junta de Andalucía acceda como así lo había prometido durante mucho tiempo. En este sentido, nos ha sorprendido muchísimo la postura contraria del Partido Socialista, que no aprueba esta enmienda del Partido Andalucista, pero nosotros, de todas maneras, como estamos de acuerdo con el fondo de la propuesta en contra de la filosofía del Partido Popular respecto a la eliminación de núcleos menores de población, nosotros, en cambio, sí lo hemos aprobado. Pero nos ha sorprendido muchísimo, francamente, esa actitud del Partido Socialista, que ha argumentado que si no se ha dado la independencia es porque no se habrá consumido, no se habrá llevado a cabo todas las exigencias de la Junta Andalucía. Es la primera vez que oímos eso, cuando en el año 2007 ese no era el problema ni a lo largo de estos años el Partido Socialista ha argumentado nunca que hay problemas de tipo de presentación, de documento, de informe, etcétera. Esto lo que nos hace ver, a los andalucistas al menos, es que el PSOE tiene una doble cara, la que muestra ahí en el Palmar, en la que habla de independencia, y cuando hay que retratarse realmente, como es en un pleno municipal, pues hacer oídos sordos, volver la espalda y no apoyar una enmienda en la que se pide la independencia para el Palmar. Nosotros creemos que los palmarinos y las palmarinas necesitan, se merecen y tienen derecho a conseguir su independencia, que lleva años detrás de ella, porque han sabido gestionar sus asuntos, porque han demostrado que tienen capacidad para ser ayuntamiento aparte y porque han demostrado que los kilómetros que hay entre Utrera y el Palmar impiden una gestión eficaz de los problemas y de los asuntos de ese ayuntamiento. Por lo tanto, nosotros denunciamos en este caso la actitud, creemos que incoherente, del Partido Socialista, que una cosa dice en el Palmar y otra cosa bien diferente dice aquí en Utrera.